Música Che, no te podían parar, en esa jugada metiste tercera, cuarta vez, sos un animal, una bestia Música Pura dinamita es lo que tiene Guerrón, que de cada topada siempre hace un gol Por eso yo les digo a todos con sabor, que todos los arqueros se cuiden de Guerrón Música Buenas noches a todos, bienvenidos al único programa que honra la figura del extremo futbolísticamente hablando Uno de los mejores de todos los tiempos de la Copa Intercontinental Bienvenidos a Balones a Guerrón, ¿qué tal David? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ya cada día dos veces ganador de mejor jugador de la Libertadores Pero ya lo damos como de la Copa Intercontinental también, no hay límites Ha sido improvisada la intro manche y se me ha girado Se me ha girado, donde quería decirle haberse dicho Intercontinental, pero que las redes han ganado perfectamente De hecho no hemos mirado a ver si la ganó, puede ser que en su día la ganara y no lo tenemos en date No, no la ganó porque le fichamos nosotros Eh, verdad, claro Jugó con, ganó la final con la Liga de Quito Y nosotros lo fichamos y por eso no la ganó Vamos a ver cómo quedó la Liga de Quito, final Intercontinental Pues, en este momento es en el que se está yendo ya todo el mundo En el que ya empezamos a mirar Final de la Copa Mundial de Clubs de la FIFA 2008 Liga de Quito, 0 Manchester United, 1 Gol de Wayne Rooney en el minuto 73 Rooney que a día de hoy tiene 40 años, pero Real es 58 No sé si lo has visto Sí, sí, la vida no la he tratado de la mejor manera Pero sí, sí, el resultado bastante digno para la Liga de Quito Que realmente no me suena a ninguno de la alineación Salvo José Francisco Ceballos, que ya nos dijo Paul Que es el portero más mítico del fútbol ecuatoriano Ninguno más Pero claro, en el año 2008 ¿Con quién salía el Manchester United en el 2008? Van der Sar, deportista Rafael Da Silva, Rio Ferdinand, Bijik y Patrice Obrá en la defensa Paddy Shun, Michael Carrick, Anderson y Cristiano Ronaldo en el centro del campo Wayne Rooney y Carlos Tevez Es que alguien ganaba ahí, eh Ah, bueno Perdona, es que es cierto que en el minuto 49 expulsan a Bijik y el Manchester jugó con 10 En el minuto 49 Pero bueno, aún así mucho mérito de la Liga de Quito Vidic con Pepe hubiera sido con Materazzi mejor para esta de centrales de la historia Incluso un Mitrovic A ver, igual ahí estamos portando Mitrovic, nuestro Mitrovic Oye, no es por tocar las narices Pero, ¿el micro está entrando por el micro? Lo iba a mirar, macho, mientras estábamos hablando Seguro que no No, efectivamente Mejor ahora que luego dentro de una hora Que te dijera ¿El micro está entrando por el micro? ¿Ahora? Mucho mejor Ya, es que lo iba a mirar justo porque he dicho Hoy se me ha pasado, pero bien, bien, bien Es que hay sinergias aquí, eh Y aparte de sinergias, ahora mismo tenemos responsabilidad, David Porque aquí, o sea, hemos llegado tal, hemos soltado que Joffe Guerrón jugó la Intercontinental Pero aquí hay gente que está poniendo la panoja Y nosotros, yo creo que no podemos venir aquí a soltar cualquier historia ¿Cómo lo llevas ahora mismo? El peso es el hecho de tener suscriptores El hecho de que haya gente que venga aquí a dejarse los dineros Por vernos Bueno, hay gente que se deja el dinero en droga, que es peor Por ejemplo, la gente que compra fentanilo Pues digamos que Balones a Guerrón es un sucedaño del fentanilo Para la gente del Getafe Igual es de igual de nocivo Lo que pasa es que como solo es una vez a la semana En principio no debería dañar mucho el sistema nervioso 1x08, eh Ya llevamos ocho capítulos Hoy sin invitado porque estábamos mal acostumbrando a la gente Estaba ya la gente diciendo Ha habido un conato de, pero, o sea, se ha intentado, eh Se ha intentado, pero nos han dado una cajetilla de Malboro y nos han dicho Bueno, os podéis fumar un pitillo, pero conmigo, conmigo no La verdad que hemos, el departamento de producción lleva toda la semana trabajando en el invitado Ha estado cerca Pero yo creo que, fíjate, creo que es una señal Creo que todavía no estamos preparados para esa llegada Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Que no lo vamos a hacer igual de bien con esa persona A la cual no podemos mencionar ¿Vale? Porque estaría feo Llegar y decir ahora el nombre de Alfredo Duro hacia la ligera Es cierto que a esa persona La entrevistaríamos mucho mejor dentro de un mes y pico que ahora Mucho mejor Bueno, y más que eso por prepararnos un poco su entrevista O su charla Exacto Porque el hombre, bueno, estará hoy en el chiringuito o no Pero está pendiente, él no sabe con mucha antelación cuándo va a entrar Y por eso Me lo voy a ver No nos pudo confirmar Me lo voy a ver para confirmar Que ha estado ocurrando Perdón que estaba bebiendo Si te parece, David, pasamos a la primera sección Que viene con una innovación Que por eso hoy hemos puesto de nombre Balones Aguerrón Con innovaciones Viene con una innovación que vamos a probar Para con nuestra audiencia Para ver si a ellos les gusta ¿Vale? Esto generalmente, ¿vale? Ha ido muy Pues los dos hablábamos tal Sacábamos un tema Sacábamos otro Pero hoy vamos a meter una cabecera Para la sección Para dos secciones en concreto ¿Vale? La primera va a ser La sección que voy a versar ahora Y la segunda va a ser otra que voy a versar después ¿Vale? Entonces, David, si me das permiso Lanzo La careta Nuestra La careta Lo llamo a cabecera No cabecera Es la cabeza Careta es durante ¿No? Perfecto Ya me dejó el otro día Claro Gemma Santos Que no tenía ni idea De lo que era una cuña Y de lo que era una ¿Cómo? ¿Cómo lo llamo? No, mención Mención Una mención Así que entre unos y otros Me vais enseñando Vale Paso a hablar de Nuestra sección Hoy Primera vez Que tratamos una sección De esta manera Con todos ustedes Nuestros que Internacional ¿Cómo? Internacional ¿Cómo lo has visto, David? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? Está ahora mismo un ojeador de Castilla-La Mancha Televisión Diciendo ¿Por qué Getafe no está más? ¿Por qué Getafe no pertenece a los límites de la comunidad? ¿Por qué esta gente está aquí Y no está presentando los Grammy latinos en Sevilla? Ya me queda en la leche Efectivamente Con todos vosotros Azulones por el mundo La sección en la que hablaremos Pues Del devenir Y de De cómo han Digamos Performado Nuestros Nuestros jugadores internacionales Que Que son cuatro hoy ¿No? ¿Sabes? Cuatro a cuatro La verdad es que Tampoco les he seguido mucho No ha seguido nada El 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 parón de selecciones Primero porque Porque no me gusta Cuando hay parón de selecciones Y segundo Porque todas las noticias Que llegaban eran de Malas noticias Era en plan Lesionado para ocho meses Lesionado para ocho semanas Ha sido un drama Este parón de selecciones Lo dijo Clemente Dijo Clemente Que los parones Y eso que ha sido seleccionador El tío O sea Le da igual Dijo que los parones de selecciones Tal Había que ir viendo un poco Con cuidado A quién metían Tal Los jóvenes Y al final Al Gabi Pedri Es que tú eres muy joven Pero tú Tú no has vivido La época dura De Clemente En la que era un tío Que se hacía bastante mal Con la prensa Salvo con José María García Que era como su protegido Es verdad Y Clemente era como el malo Pero con la edad Es como que le vas cogiendo cariño Y le vas entendiendo mejor A este tipo de De troll Que era Clemente Y que es Clemente Y que el otro día Todo lo que dijo Tiene más razón que un santo Es decir Claro que puede jugar La miña mal En la élite Claro que puede jugar Gabi 50 partidos en la élite Pero son chavales Pues de 16 y 18 años Con sus articulaciones Y su musculatura De chaval de 16 y 18 años Que Gabi por ejemplo Está más fuerte que El vinagre de cooperativa Pero aún así Un toque de estos Pues lo que le ha pasado al pobre No pero es que O sea Al final Gabi puede estar fuerte Tal la miña mal Le mete un mal viaje Mitrovic Y por muy bueno que sea A tomar por saco De verdad Si lo difícil para Mitrovic Sería pillarlo Sería engancharlo Pero a la que lo enganche A la que lo enganche Lo engancha Y es que no es lo mismo Jugar en la liga española Que jugar contra Georgia Que no ha pasado nada Contra Georgia Pero a lo mejor En Georgia Hay algún carnicero Y no de manera figurada Que le mete un sablazo A la que pasa Y esto te puede pasar Contra San Marino Te puede pasar Contra cualquiera Si no Los de Georgia Tenía una pinta de Había jugadores De desocupa Las gradas Tomando Tomando notas Joder Bueno el primero De El primero De los jugadores Perdona Le dejamos El que diga Que ha dicho Clemente O que no ha dicho Clemente Lo dijo ayer En la cadena Ser Es cierto Que busque Clemente Ser Creo que estaba Con Manu Carreño ¿No? Sí Exacto Pues ahí Ahí deja sus Declaraciones Pues nada Pasamos al primero De los jugadores Azulones Por el mundo Yene Que representó A Togo Hasta ayer Que fue cuando El equipo De Nosotros David Nuestro equipo Trabaja De martes A domingo Solemos dar Libres el lunes Entonces Hasta ayer Que fue domingo Togo Había jugado Contra Sudán En un Uno a uno Que no sé si tienes Algo más de Información que contarnos Como no tengo Información Quiero que me digas Rápido Que está sano y salvo En casa Que ya está Con sus niños En bajada onda Y que está Que está Que está entero Te cuento Yene jugó ¿Vale? Los 90 minutos Contra Sudán Entonces El equipo De documentación Estuvo buscando Si el penalti Con el cual Sudán Marcó el gol ¿Vale? Lo había cometido Yene Es cierto Que no se ha encontrado Ningún Ninguna prueba Documental De que haya sido Yene el autor De ese penalti Pero Tengo aquí apuntado De nuestro equipo De documentación Seguro que ha sido Él Es decir No sabemos Quién de Togo Metió el palo Pero Hay ciertas Sospechas De que fue Yene El que fue al suelo Cuando no tenía que ir Pero bueno Sudán Togo Uno a uno Sudán Togo macho Los becarios De Maldini Y los nuestros Estaban viendo Sudán Alucinante Me estuve ayer Buscando Información Sobre el partido Y te juro Que no encontraba nada Bueno Encontraba lo típico Los goles Los cambios Las amarillas Que por cierto Se fue Yene Con una Y poco más No encontré nada más A Yene Le sacaron amarilla Y se la firmaron Para que se llevara Para casa Como la del partido Y eso es un poco Eso es un poco todo Sí que más Digamos Como decirlo Interesante La situación de Serbia En la que juega Máximovich Y Nuestro Nuestro central Mitrovic Ya no juega Pero porque no le sale De De las mismísimas Serbia que se ha clasificado Después de ganar De perder 1 a 0 Contra Bélgica ¿Vale? Con un gol de Yannick Carrasco Ese partido Máximovich Lo juega No se lesiona Todos los ligamentos cruzados Que no sé cuáles son Los tiene En teoría correctos Juega 90 minutos ¿Vale? Vacuna Yannick Carrasco A Serbia En el minuto 2 Y en el siguiente partido Se clasifica a Serbia En el 2 a 2 Contra Bulgaria Con goles de A ver si lo digo Bien Milos Belkovich Y Babich Que no sé si te acuerdas De Babich Pero jugaban en Almería El año pasado Y me acuerdo De verle aquí En el Coliseo Y era un buen toro ¿Vale? Les costó pasta Además Creo Babich ¿Pero era cedido o no? Ahora está en el Spartak ¿Este no fue De la operación De Pachico? Que pertenecía A la vez O algo así No lo sé Creo que No lo sé Tú de estas cosas Sabes más La verdad Me fío Me fío de tu criterio Y luego Para Serbia Estos goles Que te he dicho Son de Bulgaria ¿Vale? Y para Serbia Metieron No, perdón Me retracto Los que te acabo de decir Metieron los goles Para Serbia Babich Y Belkovic Y para Bulgaria Metieron Rusev Y Despodov ¿Vale? Igual Si nos está viendo Por aquí Alguien del club Alguien del equipo De ojeadores Pues igual Hay por ahí Para fichar Y Máximovic Juega seis minutos ¿Vale? Qué buen reyes Está en el chat La doble R Sí, sí Ha puesto algo Fíjate Qué pena da El fútbol búlgaro Tío Con el momento Que tuvieron ahí En los 90 A principios de los 2000 Yo creo que ¿Has estado allí? ¿Bulgaria? No No En Bulgaria no Un finde O echas más de un finde En Bulgaria En Bulgaria Yo creo que Cuatro días te da ¿Tiene Pilla Parte del Carpato Bulgaria o no? No pilla Carpato Esto es todo Rumanía Me estás justo ahora pensando El último gran jugador Búlgaro Yo creo que fue Verbatov ¿No? Verbatov estaba en el Manchester Puede ser Puede ser que hace poco Saliera un vídeo De Verbatov De estos que van A A jugar a las canchas Con los chavales Vestidos de viejo Y se los mea Yo creo que hace poco Salió Sí, sí, sí Lo he visto ahí en Twitter Verbatov Que por lo que veo Ha pegado un estambulazo Cojonudo No le ha quedado mal Pero se ha pegado Un buen viaje Con la Emirates No, porque ahora mismo Ya tengo tantas Ventanas abiertas Que me tienes que pillar En plan Comparte esa pantalla Y yo la comparto Hago el sorteo Pero ahora no me pidas Porque soy capaz De filtrar Datos sensibles De De mi compañía Bueno, como A ver Como dato así Curioso Vale Mitrovic Pero el Mitrovic El de pega Sabes lo que te quiero decir Mitrovic El de pega Cada vez que se clasifica Para algo así importante Pues lo que hace generalmente Es comerse una pizza Al solo Entonces tengo aquí Unas fotitos De Mitrovic En las cuales sale Pues Haciendo lo que a él más le gusta Cuando ganan Que es pues Clavarse una pizza Mitrovic Para quien no lo sepa Es el delantero De Creo que estaba en el Pulan Y ahora no le he Donde está Tiene menos dientes Que Menos dientes Que alguno de por aquí Pero Pues ese Mitrovic La verdad que tiene Un buen brazo Con bordalaz Haría cositas Está fuerte En el chat Preguntan Donde se consigue El nuevo El póster De la nueva foto De la 23-24 La Getafe En la tienda Del club ¿Has estado en la tienda? Estuve el fin de Mirando cositas ¿Y hasta cositas? Algún pantalón Para el niño Es que claro Tú de esto no sabes Pero un niño De De 5 años Quema pantalones Como Como rueda En una carrera De Fórmula 1 Y tienes que ir cambiándole Casi Por horas Ojo Que el viernes Es Black Friday En la tienda Creo Y le he pillado A mi sobrino Cosita Le voy a pillar Espera Espera Estás dando una exclusiva ¿No te das cuenta? A lo mejor A lo mejor Te dan un toque Igual no se podía decir A lo mejor No se podía decir Ya macho Me he calentado Nah Esto Se sube el sábado David No pasa nada Primer Primer programa Que hay que subir Tarde Vale Bueno No he dicho nada El El siguiente Azulón Por el mundo Don Don Chocolozano ¿Vale? Que En un partido En el cual Honduras Contra México Tú fíjate Llevaba a Honduras Sin ganas Honduras por lo visto Estuve viendo datos Ha ganado a México En toda su historia 4 o 5 veces ¿Vale? De unas casi 20 En un partido De Honduras México El Chocolozano Primero Toma Las riendas De su equipo Y lesiona Al Memo Choa Que para quien no lo sepa Es el portero de México ¿Vale? El Memo Choa Sale sustituido Después Le vacuna Y en el 60 El virus FIFA Se tiene que ir Lesionado Con molestias Chocolozano Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Me dices así Como Que dice Que va a llover Sí, sí Sí, sí Lo decía Canibe Show absoluto Del Chocolozano En Tegucigalpa Para quien no lo sepa Tegucigalpa Si no me equivoco Capital de Honduras Lesiona a Ochoa Tras un choque En el minuto 6 ¿Vale? O sea, se calza Al portero del 6 Marca gol A México México En la victoria De Honduras Y se va en el 60 Con molestias También te digo Yo creo que Las molestias del Choco Han sido un poco Backwards Porque hoy le he visto En el Instagram En el Twitter Ah, bueno, claro Sí, sí Ha habido Pepazos Ha habido una publicación De nuestro querido Departamento De comunicación Con Pepazos del Choco Sí, sí, sí Yo creo que El Choco está bien Me gusta mucho Me gusta mucho La mentalidad nuestra Ya de citar fuentes De otro canal Como es Hora Zulona Para que vean El nivel de Sí, sí De miserabilidad Que te demos Esto Esto es Las noticias De Antena 3 Sacando directamente El corte De Telemadrid Ya está Sí, sí, sí Es así Pero es que Es el juego Los de 4 Diciendo Que diga el tiempo Roberto Brasero Y pinchan El vídeo De Roberto Brasero Dando el tiempo Un pibe Grabando con el móvil La cámara O sea La pantalla De la tele Y filtrando la imagen Nosotros Diciendo Departamento De documentación Europeicario Y luego Es lo que hay Es lo que hay Suscribiros Es gratis Suscribiros Al final todo es Paul Pegándole un pantallazo A la pantalla Y el ordenador Mientras Canive Filtra las noticias Así es Exacto ¿Crees que Bordalán le va a dar La alternativa Al Chocolozano Ahora que se ha hecho Mayor con la selección Todavía Joder pues Yo es que Quiero pensar Que Que es Aprovechable Tío De verdad No lo digo No lo digo de broma Quiero pensar Que Que dentro De los perfiles De nueve Que tenemos En el banquillo Hay uno Claro Que es La tasa Fernández de Layos Para colgar balones Y bajarlas Y tal Tenemos a Mata Que si el partido De que Pelearlo Se saca Mata Y el partido Ya se pelea Y Quisiera pensar Que el Choco Estaría para dar Un poquito más De De punta de velocidad Yo también lo creo Seguro que en algún momento Nos va a dar alegrías Ya te lo digo En el Big Wenger Me lo voy a pichar En algún momento Mete un golito Por ahí Como que no quiere acosar Yo creo que Al Al Alavés En la vuelta Le vacuna Al Choco Lo dejo aquí Eso es Eso es como que Compró tres pisos Ahí donde el Poceron se seña Dijo esto Esto va a subir Bueno y el último Alderete y su juguete Que Jugó 90 minutos En el Chile Paraguay Que quedó con 0-0 Una roja para cada equipo David Para sorpresa De todo el mundo Gary Medel No fue ninguno De los que se llevó roja Y nada 90 minutos Jugados por Alderete No sé si has visto Un Chile Paraguay Con un par de rojas Es como descafinado ¿No? Sí Igual Sí ¿No? Alguien Para más Sí Bueno Declaraciones de Alex Y Sánchez No sé si las has visto No sé si han sido Antes o después Pero aprovecho que es Chile Y las ha hecho Bueno pues ha dicho Básicamente Te lo relato ¿Vale? Tampoco para no aburrir Con el vídeo Alex y Sánchez Ha dicho dos cosas Concretamente La primera ¿Vale? Que en el vestuario De la selección De Chile Solo hay Tres duchas ¿Vale? Y que tienen que esperar En fila Los unos a los otros Para ducharse Y la segunda es Que el otro día Estaba uno Duchándose O algo así Haciendo algo Con el agua Y salió Pues Vale De Que había Entrado antes Por el baño Pues salió Por la ducha Algo que había echado Uno de ellos ¿Qué dices? El pez mojón El pez mojón Volvió a la tierra Sí, macho Entonces tú dices Chile que juega ¿En las instalaciones De la arena Al Sao O donde juega Chile? El viñarrock Yo creo Viñarrock Sí, sí Yo pensaba Cuando has dicho Lo de Alex y Sánchez Que había entrado En las duchas Pensaba que ibas a decir Algo de Alderete Y que Se había ido con una cámara Al vestuario de Paraguay A ver si era verdad Te voy a decir Que Alex y Sánchez Tiene uno de los Apodos más Loser De la historia Del fútbol ¿Cuál es? El niño maravilla Ya Un poco Joselito Eso Un poco Joselito Sí Un niño maravilla Alderete Iba a decir Alexis Tenía mucha pinta De parmillero Como para que le llamasen El niño maravilla Alexis Sánchez Pero bueno Que Alderete Está sano Y salvo Está perfecto 90 minutos Igual está jugando Ahora mismo Pero Hasta donde El equipo de comunicación Llegó Había jugado 90 minutazos 0-0 Sin expulsión Todo correcto Y a priori No se retiró No se retiró Con molestias Así que todo bien Me quedo más tranquilo Espero no agafarlo Ahora Si siguen jugando Bueno ¿Con qué tema seguimos? Dime David Está tan chula La La Joder Como La Cortinilla esta Que hemos hecho Como Como lo hemos llamado antes Yo la pondría otra vez Ahora para cerrar Y para pasar a otro tema Venga va Aprovechamos Antes de cerrar Veo aquí que Rubén 7 Barra baja 99 Se ha suscrito Muchas gracias Rubén Por suscribirte en directo Y cerramos la sección Azulones por el mundo Con todos ustedes Ponemos La careta Eso Y ponemos Ah si no Como 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 Catch me boy Catch me boy David Vamos a explicar a todo el mundo Por qué estamos haciendo el capullo tanto O no Cuando ponemos la música Esos son los secretos de los magos Esos son los secretos También se ha suscrito J. Mora Guión Bajo Amor Muchas gracias Te cundo al ejemplo Se lo puedo decir Muchas Muchas gracias J. Mora No lo hemos visto Es que Todavía No soltéis los prime A gente que vive en Andorra Y que está podrido de dinero Si lo único que queremos Es Comprarnos unos micrófonos Y unos auriculares Bueno sí Nosotros De todo lo que saquemos de aquí Al fisco Mínimo El 30% Que dice Peter mañana Que es un 25 30 30 Para carreteras Para hospitales Y para lo que sea Hay una rotonda La lógica Que hace falta arreglar La arreglamos Con lo que salga de aquí Por cierto David Igual es buen momento Ahora que estamos hablando De impuestos Dinero Política Cuidado 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 La cual es un buen momento Para Hacer Nuestro Nuestro ministerio Tin 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 Esta canción Tiene derechos ¿No? Esta canción Tiene derechos También Todas tienen derechos Todas En el mundo Bueno pues Para el que no lo sepa Para Para nuestros oyentes Fuera de España Para Nuestro público De Latinoamérica Que nos sigue Pues allí Ya sabéis Colombia Venezuela Nuestros amigos Del otro lado Del charco España Esta semana Se ha levantado Con un nuevo Equipo de gobierno Con un nuevo Presidente al mando Pedro Sánchez Y nosotros En Balones Aguerrón Queremos hacer Nuestro equipo De gobierno Nuestro propio Set De ministros Quiero que me lo vayas Dando tú David Voy a Voy a ir bajando la música Poco a poco Bueno Esto va Se nota que ha habido Parón de liga Esto va de Pensar Cómo sería Cómo sería El equipo de gobierno Del Getafe Club de fútbol ¿Vale? Entonces si quieres Te pregunto Y tú me argumentas O quieres que sea al revés Como prefieres Hacemos uno y uno Si quieres ¿Vale? Empiezo yo Ministro de trabajo Ministro de trabajo Yo pongo a Mata Creo que Mata Ministro de trabajo Siempre dispuesto Es suyo Es suyo Es suyo Está bien tirada No sé si tengo Capacidad de rebatir esto Me he puesto El póster este Más cercano Lo tenía aquí a mano Para echarle un ojo Pero sí, sí Dice Maximo Víg en el chat También Sería muy bueno También Sí, sí, sí Yo a Maximo Víg le vería también De infraestructuras Haciendo carreteras Corriendo 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 Tirando ahí El asfalto Echando el asfalto Y Haciendo autovías A Maximo Víg todo el rato Como ya sabemos todos Que hace el Ministro De infraestructura ¿Y cómo se llama? Este es el que la lió En el AVE Por ahí, ¿no? Pasó algo en el AVE El transporte El Oscar Puente Dices Sí, ¿no pasó Algo en el AVE Este hombre? Pasó Algo en el AVE Llegó uno Y le empezó a increpar Para buscarle Las cosquillas ¿Quién más? Te lo lanzo Te lo lanzo y yo preguntas Claro, como tú quieras Ministro De Asuntos Exteriores Buf De Asuntos Exteriores Vamos a ver Tiene que ser un tío Tiene que ser un tío El choco en la ONU Lo peta, eh El choco Tiene que ser un tío Con capacidad de comunicación Con Con Capacidades de relacionales Potentes Yo veo a Fusato A Fusato Pero Fusato O sea, Fusato bien Las tres primeras sesiones En la ONU Bueno, el Ministro Exteriores no va a la ONU No soy ningún Subnormal O sea, irá a la ONU Pero que va a ir Entiendo que irá Pues a la Unión Europea Tal y cual Lo de la ONU Lo digo un poco Por hacer el tonto Pero te digo Fusato Ahí en Bélgica En la ONU Las dos primeras sesiones Bien Pero la tercera Ya está tirando ¿Sabes? Escribiendo notitas Con el número A una diputada Por ahí De la ONU Pero es que así es como se consigue Eso es política Eso es política Llevarte bien con Con otros partidos Caídita de ojos Venga va El siguiente Te lanzo yo Ministro de defensa Aquí Aquí hay chicha Aquí hay para elegir Aquí hay chicha Un Damián Suárez ¿No? Ahí está Bueno depende Depende de La época en la que estemos Si hay estabilidad política O Tenemos O tenemos que conquistar Portugal Si hay que conquistar Portugal Damián Sánchez Damián Suárez Sánchez no Uy perdón Estoy mezclando Y si Y si Imagínate que Se acaba Se acaba La mayoría de los conflictos Cercanos a España Yo ahí pondría Duarte Duarte A veces A veces Cuando tiene que cumplir Cumple No se mete en muchos fregaos Algún despeje malo Te tira Pero Como es así Buenote y tal Tampoco te importa mucho Yo pondría Tiene buena percha Buena presencia Para tener que ir a otro país Aguapete Aguapete Bueno Vale Pues Pues ya está Ministro de Defensa Ministro de Agricultura De Agricultura ¿Quién puede ¿Quién tiene cara De tener un huerto Urbano en casa? Yo lo sé Pero no juega En el jetabach Pero tú conoces A uno Que cultiva hierba En su casa Cabrón Muy buena La propuesta Muy buena La propuesta De Xavi Hernández Pero no puede entrar No puede entrar Pues a lo mejor Habría que meter algún Choco Lozano Yo aquí sí que veo al Choco Al Choco sí Puede ser que Choco Pero igual ahí estamos tirando Esesgo Macho Bueno Pero es que De primero De primero Estamos tirando De estereotipos Voy a ver si queda Igual metería la taza Igual metería la taza Ya que tiene apellido compuesto Que se curta un poquito ahí Que agachenlo Claro Pero es que la taza Yo lo veo La taza es sanidad 100% Puede ser Doctor La taza Fernández de Layos Te sientas ahí En la consulta Traumatólogo Dígame ¿Qué me sucede doctor? Y la taza te dice Pim, pam, pim Es cierto Pues entonces Ministro de Agricultura El Choco Sí, el Choco El Choco Ministro de Juventud ¿Eso existe? Ministro de Juventud Yo lo he visto Se llama Sira Sira Que no es Siro López Sira Yo la primera vez Que veo el nombre Sira Rejo No te sé decir David La verdad No me lo he apuntado No te sé decir De qué partido es Se llama como La hija de Gema Santos ¿Se llama así? Sí, sí, sí Es que el otro día Cuando dijo Sira Dije La primera vez Que escucho este nombre Y hoy otra vez Pues no me acordaba No te voy a engañar Espero que Gema No nos esté viendo Como ya dijo Que no pegue No pasa nada Ministro de Juventud Yo igual Podría A ver ¿Tú quién vas a decir? Iglesia Somilla Como bien dice Antonio Paco Ya es que iba a tirar De las iglesias También macho Sí, sí, sí Iglesias Iglesias Ministro de Juventud Tal Se le ve disfrutón Sí, disfruta Te organiza Te vuelve a abrir El Greco Getafe Claro, es que eso A ti ya te pilla Fuera Tú cuando yo iba Al Greco Estabas ya en Garito Nosotros íbamos Allá al Greco Pero ¿Qué es el Greco? ¿Qué tipo de tuburio Es el Greco? No, no sé Que no es un Garito No te acuerdas ¿Sabes dónde está Alonso de Mendoza? La estación de metro Sí Pues toda la parte De atrás Que hay por ahí Un centro de salud Un colegio ¿Dónde estaba El polioportivo este? Había antes Un pabellón y tal Que creo que tiraron ¿No? No Para el otro lado Entre Alonso de Mendoza Y el sector 3 Pues ahí Hacíamos el botellón Y O sea A mi A mi criterio Con mucha razón Lo cerraron Porque ahí había Lo que te digo Un centro de salud Y un colegio Y poníamos eso Que daba a coerlo Entonces La verdad que Como usuario En su momento Me fastidió Como ciudadano Pues visto Con perspectiva Dices Chico Normal que lo cerraran Y erais unos desgraciados La verdad Sí, sí Ese era el record Era Es que no sé Donde hacían botellón Antes Digo antes Ya que hablamos Y Cuando los coches Cuando los coches Iban tirados por caballos Dices Cuando Cuando la luz Iba en lámparas De En lámparas De aceite Sí, sí Íbamos con las borrajas De vino A beber en la calle Por un penique Yo bebía por un penique Y compraba la prensa ¿Dónde hacéis el botellón? Ya a los zapatos A los viandantes A ver Yo recuerdo en fiestas Hacer botellón Ahí en la estación La estación Ah bueno Sí, claro En fiestas Sí Pero así Botellón A cara A cara de perro Por la estación Yo creo Se sigue haciendo Por cierto ¿Tú crees ¿Quién Joder ¿Cómo voy a hilar esto? ¿Quién crees Que pondría Los impuestos O las multas Más justas En un ministerio De seguridad social Si te pillara Haciendo un botellón? ¿Quién te cobra? ¿Quién te pasa Los impuestos? A ver Buenos impuestos Se puede pegar Yene Diría yo Estaba pensando Lo mismo Yo iba a decir Yene Porque me lo imagino En la entrada Del vestuario Pegando un palo A cualquiera Que entra Con las botas Mal puestas O alguna cosa así Yo me lo imagino Ahí Muy bien Ministro de seguridad social Ministro interior Uf Maximo No Hemos dicho Que ese era De transporte De infraestructuras De verdad Pero no le hemos No le hemos metido ¿No? ¿Interior? Un mitrovic a lo mejor Un Diego Rico Cuidado Que le pega mucho El traje de la UYP A Diego Rico Puede ser Sí Ministro de cultura Puf Está jodida No sé si has pensado algo A ver El que más leído Parece Es mata Pero ya lo hemos puesto De ministro de trabajo De trabajo Hay dobles cargos En el Imposible ¿No? O sea No puedes ser a la vez Ministro de cultura Y de trabajo Tengo ni idea Yo creo que no A día de hoy Lo raro es que no lo dividan En dos Es decir Que cultura Cultura Básica Cultura avanzada Ministro de trabajo Y ministro de teletrabajo Claro De cultura Tío Ni idea ¿Tienes ahí el póster? Sí, sí Estoy pensando Bueno Alguien que Que haya demostrado Ser aficionado al cine Es que estaba Guiza Pero claro Tampoco No está Daniel Al bueno de Daniel No le puedo poner Algo mucho menos a Granero Para estas cosas Ya Yo he pensado en varios En Granero Tiene una empresa De inteligencia artificial Granero No sé si lo sabes Si alguien nos lo comentó Bueno ¿Yo fuiste tú? No Yo No A lo mejor Puede ser que lo comentaran En el podcast De paquetes O me estoy colando El día que hicieron El texto del Big Data Tienen un programa Con la empresa De Drip Lab Igual lo mencioné yo Se llama Olozip La empresa de Granero Para el que no lo sepa O Lo Zip Y hacen un poco De inteligencia artificial Bueno Ministro de cultura Enesunal ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda Todo el tema Teleseries Turcas Pensaba que ibas a decir Enesunal Porque se parece Al nombre Del actual Ministro Ernesto Pues no lo he visto Si no Te hubiera dicho Ernesto Y hubiera quedado Cojonudo Ministro de Sanidad Ya hemos dicho Que es Fernández De Layos Sí Y Te dejo elegir Presidente No el gobierno Don Ángel Don Ángel Torres Don Ángel Pero entonces Yo diría Presidente Bórdalas Y el rey Es el que al final Firma Es Ángel Torres Que firme este ¿No? Llega a las A las conversaciones Con los partidos Pídele los votos A este A mí no me rayes Por favor Muy bien Pues ese ha sido Nuestro Nuestro ministerio Ministro de Trabajo Jaime Mata Asuntos Exteriores Fuzato Ministro de Defensa Damián Suárez O Domingos Duarte Ministro de Agricultura Hemos puesto Al Choco Lozano De Juventud Hemos metido A Iglesias De Seguridad Social A Yené Cobrando Multas De Interior ¿A quién hemos puesto Al final? Diego Rico Sí Diego Rico Con el traje De la UIP Ministro de Cultura Ernest Unal De Sanidad La Tasa Fernández De Layos Y de Presidente José Bordalás O Ángel Torres A elección A elección Si queréis Una Una república Una monarquía Lo que queráis Exacto O sea que el sistema De gobierno Lo le imponemos Muy bien David Vamos a pasar a O quieres seguir En este tema Pasamos a otro ¿Qué más nos ha traído Esta semana? Ha habido muchas cosas Muchas cosas Como por ejemplo A ver Podemos Te dejo Te dejo elegir ¿Vale? Tenemos tres temas Principales De esta semana Más un cuarto Las nuevas oficinas Del club Que yo creo Que deberíamos comentarlas La gala De los 100 años De la ciudad De Getafe O La foto Del equipo De la cual Hicieron un insight Yo tiraría Por oficinas Ahora mismo Fíjate Lo de todo Dale oficinas Y luego Metemos Sección Tuy faltosos Que no Puede faltar nunca Es cierto Que Bueno No voy a anticipar Oficinas del club David ¿Tú crees? Bueno Voy a lanzarlo Primero Para el que no lo sepa Enfrente del Coliseum ¿Vale? Que nadie vaya allí A montar una campaña Ni a liar ninguna Pero Enfrente del Coliseum El club ¿Vale? Para el que no lo sepa Pues Siempre o casi siempre Ha tenido las oficinas En el propio En el propio club Digamos En el Coliseum ¿Vale? Entonces Entiendo que En un acuerdo Que ha hecho el club Con la liga Creo que esto viene todo Con el dinero De los fondos TVC Pues El club Crea unas nuevas oficinas En El edificio Que está Enfrente del Coliseum En el bajo Y las presentan Pues Con Javier Tebas En el Digamos Inaugurándola Junto con Ángel Torres Y estas son En el vídeo Que voy a poner Las nuevas oficinas ¿Vale? Lo que han hecho Ha sido un vídeo En el cual Comparan El antes Y el después De lo que era Pues El edificio Digamos En ruin No en ruinas Pero sin construir Antes de las oficinas Y el después Que la verdad Que ahora lo comentaremos Pero han quedado Muy chulas Este es el edificio Todo comenzó Con un sueño Enfrente del Coliseum La ilusión De dar un nuevo paso En nuestra historia Ojo La recepción Está muy chula Siempre hay que cuidar La recepción Es lo primero Que ve tu visita Esta zona está guapísima Aunque luego También te voy a decir Una cosa No sé si Tienes o no Claro En mi oficina Hay historias de estas Y luego Bueno Está guay tenerlo Que nos han traído Hasta aquí Tampoco se utiliza Estas oficinas No son solo parte De nuestra nueva casa Son el reflejo De un incesante Esfuerzo colectivo Por ser cada día Mejores que Aquí se ven Entiendo que estos son Pasillos Donde se van poniendo Trofeos Baleones Tal Aquí Las salas Los despachos El himno Es muy grande Creo que son 1.100 metros cuadrados Las oficinas De nuestra fe De nuestra fe De la competitividad Que nos hace querer Estar a la altura De los más grandes Dentro y fuera De los terrenos De juego Un poquito Para charlas informales Me saco un café De la máquina Vente Vamos a hablar Un poco De los fichajes David David ¿Tú crees Ahora que hay aquí Gente cercana Al club Viéndonos ¿Tú crees Que en algún momento Balones Aguerrón Tendrá Su hueco Aunque sea aquí ¿Vale? Aunque sea Yo creo que si entramos Damos los buenos días Vamos bien vestidos Aseados y tal Damos los buenos días Con seguridad Como si entráramos Todos los días Sacamos los dos portátiles Nos ponemos tú Y yo ahí Pim pam Pim pam La escaleta Para arriba Para abajo Este tema Y vamos No creo que se atrevan A decirnos nada Está esa opción O la de llegar Vestidos de futbolistas Con medias Y todo Y tirar para adelante ¿Sabes? En plan Buenas noches Buenos días ¿Qué ha pasado? Le chocas desde la puerta Tal como si fuera Futbolista Eso Y dejamos el El coche aparcado en la puerta Le das las llaves Y para adentro Y ya está Eso O una buena opción David Es entrar vestido De proseguro Fíjate lo que te digo Claro Has visto un poquito La casa de papel ¿No? Te estás ya imaginando Escucha Yo tenía Un par de amigos Que son bastante Indecentes Todo hay que decirlo Pero en festivales Lo que hacían era Tenían otro colega Que trabajaba en una empresa De seguridad Pues se colocaba en el polo De la empresa de seguridad Y le dejaban pasar A todos los lados En los festivales O sea, no pagaban entrada Se han visto a Guns N' Roses Se han visto un montón de gente O sea, lo podemos probar Claro Pues estas son Hoy celebramos Es cierto Hay que preguntarle a Uge Y a Pachi Si les han movido ya aquí Que nos dijeron Que eran los únicos ¿Qué tal Nuevo paso Para poner a nuestro A ver No sabes cómo Qué excusa buscarte Para volver Allí a Tienen Esto es como Ah, no Es una Es una silla alta ¿No? No son de estas mesas Que se hacen grandes ¿Esto? Como mesa alta Sí Para poner a nuestra Ergonomía Fantasía El arquitecto dijo Aquí fantasía Aquí En el lugar que merece Esto es para los becarios Open Space Celebramos que lo que Las pantallas Doble pantalla Hombre Para ver la Cómo va la La valoración del Chocolorzano En Transfer Market En tiempo real Un día fue un sueño Comienza ya A ser una Hostia es eso Patito Con la Todo aquí pensado Getafe Getafe Todo azul Hechos de fe Ese va a ser Nuestro último recurso Ese sofá Ese sí que no te echan de ahí Ahí llevamos unas revistas De esta que tenga Yo por casa Antiguas Un hola Un La vale Y tal Las pones ahí Y a echar el día Pues esas son las oficinas ¿Qué te pareces? A mí la verdad Que me gustan bastante Yo recuerdo que Era un Un tema de un acuerdo También entre club y ayuntamiento ¿No? No se anunció Cuando se anunció Cuando la Cuando se comentó Cómo iba a ser La reforma del Coliseum Se anunció El tema de las oficinas Yo creo que son El mismo paquete No tiene que ver Con el fondo CVC este A lo mejor Han puesto Un buen Un buen aluminio Y un Y un buen material Por el fondo Claro Es que yo creo Por eso estaba Tebas Algo mencionaron No lo sé Bueno Cosas a destacar De Una cosa muy tonta Te traigo Pero Marco Rocha No sé si le conoces No sé si sabéis Quién es Está en el chat Está comentando Es Arroba La po President Vale Vale Marco Rocha Que ya es uno más De la ciudad Del pueblo Pues Tontamente Se equivocó Y dijo lo siguiente En referencia A Getafe Vale Al Cerro de Los Ángeles Ahora ya No lo he visto Pero Dijo Lo siguiente A ver Voy a comprobar Que está bien El minuto elegido El Cerro de Los Ángeles El centro neurológico De Europa Esa cruz Que lleva Camiseta Allá por el mes de septiembre La liga Sacó un concurso Para ver cuál era La camiseta más bonita De primera división Votada por los usuarios De todo el mundo En todos los perfiles De redes sociales Y la elegida Salió esta Que representa La El Cerro de Los Ángeles El centro neurológico De Europa Esa cruz Que lleva Es uno de Inove Buah de Europa Yo empecé a decir Que es el centro neurológico Del mundo Del globo Del globo Del globo terráqueo Del planeta Tierra En el imperio Del Cerro de Los Ángeles Tú coges el planeta Tierra Señalas el centro Y estás tocando El Cerro Pues muy bien Muy bien Marco Rocha Que ya lo he dicho Es uno Uno de Inove Que ya ve el Cerro de Los Ángeles Como Como lo más importante No solo De la península ibérica Que Para el que no lo sepa Marco Rocha Creo que lo que Creo Que a lo que se refería Es El Cerro de Los Ángeles Es Centro geográfico De la península ibérica Yo esto David No sé si es verdad Creo que en tu libro Lo mencionas Pero creo que es cierto ¿No? O sea Como tal es cierto Sí a ver Expertos en En la materia Dan el centro En En el Cerro Luego hay unos Indocumentados De Pinto Que dicen que el centro Es Pinto Y que se llama Pinto por Punto Y no sé qué cojones Esto es mentira Eso es todo mentira Se llamaría Pinto por Punto Cuando Cuando calculaban Las distancias Con un abaco Es decir Con los deditos así Claro A día de hoy Ya no hay No hay mucha discusión Tampoco O sea Es lo que hay No hay debate El centro Está en Getafe Lo sabe todo Dios No debate Muy bien Estas son las Nuevas oficinas Desde aquí Para luego Esto lo digo Para luego subir el clip Desde aquí Balones Aguerrón Llamamiento A las nuevas oficinas Nos conformamos Estamos con estar sentados Ahí en los sitios Del Starbucks Ahí nosotros Nos sentamos El único problema David Que yo a veces Necesito el cargador Pero mientras Mientras todo Todo vaya funcionando Con un enchufe Estamos Muy bien Fenomenal Creo que No sé si tienes Tienes algo más Que decir Me gustaría ver La selección De tuits faltosos De esta semana Selección de tuits faltosos Muy bien Tenemos algo preparado Para los tuits faltosos Con todos ustedes Hoy en Balones Aguerrón Les presentamos Tuits faltosos La nueva sección De Balones Aguerrón En la que hablaremos Sobre Toda esta gente Que a lo largo De la semana Ha decidido Que era buena idea Pilipendiar Al Getafe Club de Fútbol A través De la red social Hoy conocida Como X Pero antes Llamada Twitter ¿Te imaginas A Jofre Guerrón Un día Teniendo YouTube Buscándose Para ver Un poco Que dicen de él Terminando aquí Y de repente Viene una sección Que se llama Tuy faltosos En la que sale Un dibujo suyo Con una gorra De Sherlock Holmes Y una lupa Puede que Puede que explote Que diga Que me ha deparado El mundo Que he hecho yo Que he atentado Yo contra el universo Para que me devuelva Esta hostia De realidad Madre mía O sea Seguro que luego Si llega a ese punto Seguro que luego En los garitos Que tiene de discotecas Y tal Lo acaba poniendo En las pantallas El bueno de Jofre Yo creo que El departamento de grafismo Se ha superado Y creo que Hay que darles Alguna tarde libre Por ejemplo El sábado Que juega al Jeta Se la damos La tarde libre O algo así Si sábado Domingo por la tarde Ya igual hay que volver A currar Hay que documentarse Que el lunes hay programa Claro El lunes hay programa Ya diremos Ya diremos el invitado Este si que está Confirmado No se puede decir Y efectivamente Muy bien Pues pasamos a los Tuits faltosos David Muy bien Voy a dar un poco De contexto Del primero Si quieres Y luego Luego lo lees tú Si te parece Venga Venga Esta semana Vale Gala de los Grammy latinos Que ya lo hemos mencionado Ya sabéis Que Balones Aguerrón Está pues Aparte de En la actualidad Del Jetafe Está En la actualidad A nivel global Vale Entonces tiene lugar En Sevilla Y un sevillano De cierto prestigio Como es La Opera O en su defecto Su avatar No su avatar Su ¿Cómo se dice? Su cuenta fake Sí Su cuenta fake En Twitter Comparte este tweet Que dice Lo siguiente La gala de los Grammy Tiene más parones Que un partido del Jetafe Fíjate bien Muy bien Traída por parte De la Opera A mí me gusta bastante Que la gente Se acuerde de nosotros Incluso Cuando no hay Cuando no juega al Jeta Cuando está cantando Rosalía Cuando está por ahí Ricky Martin Pegando voces Muy bien Muy bien Bien No recurre ni a la suciedad Habla de parones Es faltoso Pero como en la segunda capa No en la primera capa Que es lo más difícil Y luego tengo que decir Que me parece increíble Que la gente No acabe jodida de la cabeza Cuando llevas 15 años Haciendo de Mr. Lopera En Twitter Y llega un momento En el que se te tiene Que dar la vuelta A esto Y decir Levantarte por las mañanas Y decir ¿Quién soy? ¿Qué he hecho Durante los últimos 15 años de mi vida? Hasta aquí he llegado Pero ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cuál ha sido el objetivo? Tiene que ser una Sí, tiene que ser una rayada ¿No? Porque al final O sea ¿Tú crees que es lo mismo Eso que tener Una cuenta En la cual nadie Sabe quién eres? O sea Imagínate Yo tengo una cuenta No sé Season El del Real Madrid Para el que no le conozca Season Un tuitero del Real Madrid Muy conocido Yo le sigo Tal ¿Tú crees que es lo mismo Ser Season Que al final Eres Season Pero nadie te conoce O es Serlo Mister Lopera Que es una cuenta fake O es diferente En plan Para la persona Psicológicamente A ver Hay un momento En el que Tampoco hay una diferencia De la leche Pero que Que el hecho De utilizar siempre Ese hashtag De fijarse bien Tal Yo estoy seguro Que este tío en el curro Manda un Oye que hay que comprar Hay que comprar Tornillos Del tamaño 4 Y Y un destornillador Para no sé Qué fábrica Fijarse bien Está loco ya Ya está Está enajenado Tienes toda la razón Creo Sí, sí Lo firma ¿Eh? Very regards Fijarse bien Muy bien Segundo tweet Fue Fue Creo que El Valladolid Si me Si me equivoco Del Valladolid Me corregís ¿Vale? Fue El Real Valladolid A jugar Contra el Leganés Para el que no haya estado Nunca el Leganés Pues Nos suelen mentar Bastante Fue Leganés Fue Leganés A Pucela Ah, fue Leganés A Pucela Y también se acuerdan De nosotros allí Vale, vale Porque Hubo desplazamiento De aficionados De Vale, vale, vale Entonces Leganés En Pucela Y lo que hacen Es Acordarse un poco Del Getafe Y entonces Carlitos Dice lo siguiente Tanto putas Getafe Y son más cerdos Y más antifútbol Que ellos Como halago No te creas Carlitos Que es el mejor halago Es decir Bueno No sé qué tipo de piropos Echas a las chavalas O chavales Según tus gustos Pero Es decir Que tampoco Tampoco te vamos a agradecer La comparación Si no te vamos a dar las gracias Es Es bastante Significativo Cómo se acuerdan De nosotros Ahí en Leganés No sé si has estado Alguna vez En las fiestas de Leganés Pero En la Plaza Mayor Es Todo el rato Además De hecho En la fiesta de Leganés Que Debe decir Que son bastante mejores Que las de Getafe Para mi gusto Son mucho mejores En la Plaza Mayor De Leganés Ponen Pues una fiesta ¿Vale? Gente ahí Que se suba al escenario Tal y cual No sé qué Y hay un speaker Y el speaker Todo el rato Y toda la gente Yo acabé cantándolo También David La verdad Ahí está todo el mundo Cantándolo tal Pues te suma No pasa nada Tampoco No pasa nada No pasa nada Y están todo el rato Cantándolo Vale Ya nos han puesto Verdes en Valladolid Ya nos han puesto Verdes en Sevilla Y ahora Si no me equivoco Toca Girona Vale Esto Lo quiero poner En contexto Porque Por sacar un tema Que es Iván Alejo Que le ha salido Pardas En Twitter Y que es Exjugador Del Getafe Esta semana De una entrevista Para decir que Vive mucho mejor Sin redes sociales Siento Twitter Y Y que Bueno Que a nivel De salud mental Agradece El no tener que Después de cada partido Buscar en Twitter Alejo Cádiz Y ver Cómo le insultan Tanto aficionados Del Cádiz Como aficionados Del otro equipo Y cómo recibe Tanto odio Que eso Aunque seas un futbolista De élite Aunque ganes mucho dinero Aunque No vives una burbuja Y te termina afectando Entonces yo hice ese ejercicio Busqué Alejo Cádiz Y vi este tuit Que me hizo mucha gracia Porque Decía Didac Vila Entre Fali Que lo escribo en catalán Vale Entre Fali Y Iván Alejo El Cádiz Puede arribar A estar al nivel De asquerosidad Del Getafe Cádiz Girona Es decir Estás jugando Un Cádiz Girona Y te tienes que acordar Del Getafe Didac De verdad Es decir ¿Qué te hemos hecho? Si a lo mejor Si a lo mejor Nosotros estábamos Ni estábamos Con nuestras familias En una sobremesa Durmiendo la siesta La verdad que a Iván Alejo Aquí también le caía bastante Hombre Es que No sé No sé si No sé si han visto El El vídeo este Que ha salido De Unos aficionados Del Zaragoza Pegándole voces A Sergen Rich Y yo lo comentaba En Twitter Que No entiendo Cómo alguien Puede reducir Digamos El desarrollo Futbolístico De Un equipo Una persona Lo que sea A Solo hay que echarle Más huevos Más huevos Que es como Chicos Hay veces Que no todos Son más huevos A lo mejor No lo sé El nivel El de la plantilla No es el adecuado A lo mejor Psicológicamente Lo que tú decías Ahora con Alejo Es que Bueno esto A mí es una Una cosa muy personal Yo cuando jugaba Por ejemplo Al baloncesto Yo tenía pánico Y me daba miedo Pánico a fallar Pánico a fallar Sí, sí Pero miedo Absoluto Que además Era pequeño y tal Me pusieron un psicólogo Pero que es que tenía miedo Y Y lo seguí llevando Hasta Hasta que fue muy mayor Miedo Pero que es que Eso le puede pasar A cualquiera Entonces No lo pasabas bien Jugando al básquet O qué Acabé por no pasarlo bien Por no pasarlo bien O sea Yo lo pasaba muy bien En los entrenamientos Me divertía Tal y cual Pero llegaba el partido Y Y sufría mucho Y Iba a tirar una bandeja Yo solo Y tenía miedo Ya lo que pasa Yo Yo por un lado Sí Entiendo lo que dices Pero Dentro de Del nivel de exigencia Tú notas Cuando el equipo Se desfonda Y cuando el equipo Es limitado Técnicamente Pero Pero no lo da todo Le ves que Físicamente no está bien Pues porque no están Al 100% En los entrenamientos O lo que sea Lo que además El Zaragoza Tenía una inyección De capital importante Tiene una plantilla Yo creo que De las más caras De De segunda Y entiendo Que los aficionados Estén Ya un poco Hasta las pelotas Porque los pobres No sé cuántos años Llevan allí Seguidos Es decir A lo que voy Que Es cierto Que eso no se soluciona Pegándole cuatro ojitos Diciendo Echar huevos Es decir Hay un problema ahí Que tiene que ser De entrenamiento De entrenador De método De lo que sea Pero sí que Sí que Hay que exigirle Algo más A una plantilla Que es de las más caras Joder Que es que llevan Como cuatro partidos Perdidos seguidos Y un empate O algo así Sí Sí O sea Yo estoy de acuerdo En que hay que ser exigente Pero también Las formas en las que Esta gente lo hace Con chuncas Y que luego también Te voy a decir Te voy a decir Que en su día Hace años Me dio un toque El abogado De Sergio Enrich Y entonces a lo mejor Estoy un poco sesgado Por la catapulta De Por la catapulta infernal Entre Luna y Enrich Entonces tengo Tengo un poco de sesgo ¿Te puede contar? Yo creo que lo conté En directo contigo ¿No? ¿Ya? Puede ser No me acuerdo Bueno Aquel vídeo En el que se graban Sergio Enrich y Luna Con una chica Y lo difunden De manera Muy mal Muy mal hecho Eso no hay que hacerlo Entonces Eran otros años Donde Twitter era más salvaje Y yo hice un meme Con ellos dos Haciendo la catapulta infernal Muy Algo Que tampoco Es decir Un humor muy blanco Dentro de lo que hay Y Recibí un toque De Un Buffet de abogados Y me hicieron borrar El El tweet Bajo amenazas De Actuaciones Por lo legal ¿Te podrían denunciar Por eso? No sé hasta qué punto Pero vamos Que tampoco me Compensaba Pues vale Por lo borro Pues Joder Es más El tweet se borró solo Es decir El tweet se borró Y me llegó el aviso De que me habían Borrado el tweet Por haber utilizado La imagen Y tal Y luego recibí Un mail Diciendo que Poca broma Que no estaban las cosas O para hacer bromitas Con cuidado Entonces Bueno pues Esa ha sido Esa ha sido La sección De apagar ya la música Espectacular Espectacular La innovación multimedia Siempre y cuando No las Siempre y cuando No las tire Twitch Es imposible 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 La de Pitbull A lo mejor International Yo creo que Paquita del barrio Paquita la del barrio Que es la que canta esta De rata de dos patas Paquita no ha pagado Las gays Ni de lejos Paquita no ha pagado Las gays Yo te lo digo Bueno David ¿Qué te parece Si comentamos Los nuevos fichajes O qué quieres Yo comentaría Lo de Los dos vídeos Que es De dos podcasts Diferentes Que han hablado Del Getafe esta semana ¿Tú cómo lo ves? Creo que es Lo más multimedia Que podemos ofrecer A nuestra audiencia Dos Tengo uno Ah Ya 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 Vale vale Ya te sigo Espera que lo estoy preparando ¿Por cuál vas a empezar Para hacer la introducción? Si te parece Voy a empezar Por Ilie Oleart Vale Hay Bueno Yo creo que mucha gente Lo conoce El canal En Youtube De la media inglesa Que están especializados En la Premiere Llevan muchísimos años Con un canal en Youtube En el que ya Pues son Digamos Tienen bastantes Suscriptores Más de 19 Y ya Viven de esto Del canal Yo Por tiempo Por tiempo No lo consumo Muchísimo Pero todos los años Hacen un vídeo Que me gusta mucho Que es ¿Qué Jugador de la Premiere Le vendría bien A Cada equipo De la liga? Es decir Hacen un repaso Por los 20 equipos De primera división Y un poco Por la situación En la que están ¿Por qué posición Tienen más débil En ese momento? Pues Alberto Yogo Que es más Es especialista En primera división Que es comentarista Andazón Para el que no lo conozca También estuvo En Mr. Underdog Con Miguel Quintana Y demás Que es un tío Súper Súper majete Él comenta un poco Cómo ve el equipo Y Illie Que es el Director de la media inglesa Le Le recomienda Un futbolista De la Premiere Que Ocuparía esa posición Y que incluso Sería factible Que saliera Por su situación Porque a lo mejor No está jugando mucho Pues Lo que sea ¿No? Entonces Vamos a poneros Simplemente El extracto Del Del Getafe Y Avisar a Rubén Reyes Que sabemos que están En el chat Que le eché un ojo Porque vamos Bancamos totalmente A A la propuesta De la media inglesa Como para ¿No? Venga le voy a dar el play Muteanos ¿Qué has dicho? Nos mutees a nosotros Y así suena Yo tampoco Yo tampoco O sea Son comentarios Que han hecho Andrés Weiss Que es el final del Celta Bueno Vamos ahora Corramos Me gusta Me gusta Un tupido Y Nos vamos ahora Getafe 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 Pepe Bordaleta La Bordaleta Técnicamente es muy bueno Es un jugador Fantástico La casa es más referencia Más grande Más de De cuerpo a cuerpo Y de remate en área Pero un delantero rápido Que salga y dinamite El partido Y eso Creo que a Getafe Le iría bien Para revolucionar Y para a veces Es que son esos cinco empates Dilias Y de cinco Si ganas dos Empates tres Claro Claro Bueno No es delantero Pero sí es extremo Es muy potente Muy rápido Y no está contando En su equipo Y además Es español Coroza de Liga Estamos hablando De Adama Traoré Adama Traoré En Getafe Mira que tinta Adama Traoré David Como lo ves Buah Lo traía en coche Nos vamos tú y yo En furgoneta Para arriba Para Londres A bajarlo En un momento Adama Bueno Claro A quien quitas A quien quitas Pero Habría que entrar Sobre todo Para los partidos De casa Yo le veo Titular en casa Por la banda derecha Por la banda izquierda Greenwood Arriba Mayoral No sé si de enganche Pondríamos a Aleñá Oscar Milla Ya veríamos Y fuera de Cambio mito 60 Siempre Bueno Me viene bien Porque Sería voluntario Para ocupar El puesto Dentro del organigrama Del club De El que le pone El aceite De los brazos Para que no La agarren Esto es cierto ¿No? O es Un mito De un partido Es cierto Bueno Eso lo dijo Lo dijo él Que Al final es un tío Que Digamos que su punto fuerte Es la velocidad Y entonces Para evitar Que Lo agarren Se suele untar Aceite En los brazos Que Por cierto Sabes que hay una entrevista A este hombre Es que Hace muchos Muchos años Hice yo un vídeo De una entrevista Que le hicieron a este hombre La cual decía Que él No levanta pesas Que es genética Que es genética Me puede contar Una película Me puede contar Una película Este tío Como no va a hacer pesas Este hombre Si tiene el brazo Como la cabeza Más o menos Que cada vez Este Tu químico Tú no entrar Tú crees que Si le fichamos En el Jeta Puede hacer las noches En el cabaret Y en el garage En plan Yo creo que De pretemporada Tres semanas allí Además ahora Con las cenas De navidad Ideal Como refuerzo Ahora sale mucha gente Sale gente Que no está acostumbrada A salir Que la lía La gente se pone muy faltona Se toma Tres rondas De chupitos De Jägger Y ya van del revés Una dama en la puerta Allí Todo el mundo Vamos Firme como velas Firme como velas Este es el pichaje Que propone Ilie Y el Yogo Para el Jeta Es que tampoco Se puede decir Mucho Es decir Que viene Adama Travar Y al Jeta Oye Pues bienvenido O sea Es que tampoco Se puede decir más Podemos decir Que se están manejando nombres Para lo Para jugar de extremo No Y ninguno Ninguno es malo O sea No hay ninguno Que lo veas y digas Este Este como que Igual no me lo traía Hay uno en concreto Que creo que lo has visto Que es este Que voy a compartir Lo comparto en un segundo Es un tuit Que nos comparte Cazurreando.com O Marra baja Ángel García No sé si tú le conoces A este hombre Le sigo Porque en verano Da mucho yogo Claro Es periodista Entiendo Sí Sí Pues Ángel García Pone sobre la mesa El nombre de Joao Custa De la Roma ¿Vale? Que si no me equivoco Juega en la Roma Pero En la Roma B Digamos que sería El segundo equipo De Mourinho Y hay por ahí Algún vídeo De De este hombre Que No sé si lo has visto Pero Hay highlights La verdad De Joao Custa Que todo apunta Que es una maravilla Como todos los que Pues cuando ¿Te acuerdas Cuando fichamos a Día Villa Para la Versa? Pues de esos dos De esos dos El último día Del periodo de fichaje Yo vi cuatro vídeos De highlights Por lo menos De cada uno ¿Cuál es? Para la Versa Cortaba todo Era una segadora El día vi Este parecía Pues una centella Tal Luego Sí 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 Los vídeos De highlights Son las fotos Del Tinder Es decir Es lo mejor Que tiene cada uno Los pone Para 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 ligar Para fichar Para pillar un atraco Pero yo le veo Muy guapo Le veo como Bastante bien formado Es decir Con sus Medidas Y su psicomotricidad Bastante desarrollada Bastante bien le veo Es decir Yo he visto una foto De Carlos Vicente El otro extremo Que están Relacionando Con el Getafe Que es un extremo Del Racing de Ferrol Y que dicen Que está detrás de él Valencia Cádiz Almería Rayos Asuna y Getafe Y le he visto así Con menos cuello Pelirrojo Así un poquillo Así con Con chepilla Y digo Ese tío Ese tío Nacido para jugar aquí Es verdad La verdad es que Por las pintas No le he visto jugar Pero Da igual En esta foto Parece menos vikingo Ese Ese está hecho Para aquí Aquí sí Aquí sí Aquí ya se ha hecho Las dos rayas En el Moja Ya Sí Bueno Entonces La misma Barbería Tío De De Majadahonda Pero ¿Por qué? No sé Son cosas que ¿Cómo se llamaba El El que jugó aquí Joder Que triunfó En el Huesca Me ha recordado Físicamente me ha recordado Que era De la cantera del Getafe Jugó en el Huesca Jugó en el Leech Ah Y vi Samu's Eye Samu's Eye Me ha recordado físicamente A Samu's Eye Y está Este tío Yo creo que Este tío Yo creo que Sí que era Bastante díscolo Samu's Eye ¿Discolo? Debería preparar Unas petardas Sí, sí, sí Díscolo Díscolo Es una palabra Sí, pero Creo que fue en el Huesca Donde Veo que jugó en el Girona Pero en el Huesca Donde Sobresalió Era muy bueno Macho Pero aquí Luego Sí que era bueno Sí que era bueno Pero Perfil Perfil Me has hecho un repaso Por el mercado Incluso Es que Estaba todo preparado Lo de Samu's Eye Estaba en Escaleta Lo del otro Del Racing F-Roll También Son muchas cosas Muchas cosas Que al final El público no ve La gente piensa Que eso es casualidad ¿Con qué quieres terminar? Con esto Joder Te has dejado Al final A lo mejor Esto ha dolido Ha picado Esto hoy O sea Hoy no Si no Esta semana Ha picado Para el que no lo esté Viendo Tenemos en pantalla Borja Mayoral En el Canal De Post United Que hizo una Entrevista Que llaman Pimpón ¿Vale? Voy a proceder a ponerla Y si quieres Al acabar Comentamos ¿Qué es Post United? No sé lo que es Yo diría que es un canal Tienen Bueno La verdad Pero de la liga ¿O? No Yo creo que Pues Como Pero bien ¿Sabes? Pues ese chaval Que saque la documentación Ese chaval Por favor Que veamos que tiene 18 años Yo veo por aquí A DJ Mario Luego están Dos chicas Que han estado En En un vídeo Que has subido El ZF Justo antes de empezar El programa O sea Yo entiendo Que es un canal De vídeos Pero también Será pues Parecido a un Dukes Gaming Algo por el estilo ¿Sabes? Pues que suben vídeos De fútbol Como Dukes Gaming Sube del FIFA Y pues que los puede subir Más de una persona Yo entiendo Estoy hablando Del desconocimiento Más de un millón De suscriptores Son muchos Muchos Y hay perras Ahí se manejan perras Con eso Con eso nos compramos Un micrófono de oro Como Tico Como tenemos que seguir Imagínate que llegamos A tener un millón De suscriptores Y tenemos que seguir Invirtiéndolo En micrófonos Macho No va a haber No va a haber Amazón para comprarlos Nada pues voy a poner Las declaraciones De mayoral Y Y si quieres Las comentamos Al acabar Y con eso A lo mejor Damos por cerrado El El balones Aguerrón Número 8 Que bajo Contra toda circunstancia Contra toda circunstancia No No se dice así Bueno Contra todo pronóstico Balones Aguerrón Llegó al número 8 Y terminó el programa Con este vídeo De Borja Mayoral Con Borja No Con Borja Mayoral Ídolo de la infancia Raúl González Ídolo actual Jarin Mientum Canción Que no te puedes sacar De la cabeza Mónaco De Bafan Nos cantas un poquito No es muy fuerte No es muy fuerte Meter goles Vale Lo dejamos de meter goles Algo loco Si ganasís la liga Me pinto el pelo azul Dos al favorito Nueve Gol Que más recuerdas Mi primer gol en Champions Gol Que más te ha emocionado Que no sea tuyo De Sergio Ramos La décima Canción Que no puede faltar En una celebración Lolo 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 Equipo en el que te gustaría Haber jugado Si a tiempo A la sociedad A la sociedad Esto ha sido lo que Lo que le ha catapultado Al estar de nuevo En la opinión popular A Borja A ver Primer consejo para Borja Pide las preguntas Prepáratelas un poquito Segundo consejo Para Borja Nos gusta la gente sincera Pero nos gustan Las palabras bonitas Nos gusta Una caricia al alma De vez en cuando Borja Nos gusta que Nos regalen los oídos Por ejemplo El gol Que no sea tuyo Que más te ha emocionado Jaime mata Contra los Asuna Por ejemplo No sé Un gesto Unas palabras Que luego dices Que ojalá un día Juegues a la regla sociedad Pero antes Has dicho Otras cositas bonitas Bien Pero No sé Está feo Está feo Que vayamos de la mano Pasando por el parque Y me digas Que Qué guapa es esa chica O Ojalá Ojalá Ser el marido De esa chica Cuando tú y yo Vamos por el parque Paseando de la mano Y encima David Si hubiese dicho Un Barcelona Un Real Madrid Bueno Pero la Real Sociedad Que este año Es competidor directo Por puestos europeos Abajo Pues Pues Por puestos europeos Tú tenés que estar arriba Que no agafas A ver Hay otro vídeo Que él explica Que Después de jugar En el Levante Está a punto De fichar por la Real Incluso Él tiene hablado Y está Y él se ilusiona Con jugar en la Real La Real Ahora mismo Por la Una gestión De lujo Que está haciendo De De la plantilla Y demás La Real Tiene Tiene digamos Ese aura Y ha catapultado A mucha gente Como por ejemplo Odegaard O Miquel Merino Que estaba en Alemania Que no le iba bien El propio Cubo Estuvo en Getafe Estuvo en Mallorca Y tal Y de repente La Real Es como ya Madre mía Va a volver al Real Madrid Entonces Yo entiendo Que diga Ostras La Real Puede que sea Un escalón más Para terminar Jugando en la selección O que la haya pillado caliente Y diga Joder No voy a la selección Porque voy a jugar en el Getafe Puede ser todo eso Pero Una Un recuerdo A la gente del Getafe No estaría mal Porja Como Ha venido Ha venido bien Y es que Sí que O sea Mayoral El año pasado En la opinión pública Getafe Se estaba muy abajo Vamos a decir A la gente No le Cuadraba mucho Yo he de decir Que a mí Personalmente Siempre El año pasado Así que verdad Que no hizo mucho Siempre me ha parecido De los que más calidad tienen Sin duda General Y el año pasado Estaba Por motivos La gente Le tenía En muy poca estima Este año Por cómo está rindiendo Estaba bastante arriba Y con estas declaraciones Pues La hecha por la puerta Bueno Por motivos no Por motivos De que es el que más cobra De la plantilla Con diferencia Y que se esperaban Más goles De él El año pasado Pero ya este año Joder Si tienes Lo que dices tú Si ya has conseguido Que la afición Este contigo al 100% Que está todo el mundo Haciendo campaña Por ti Para que te llame De la fuente El viejo Mazado Y tienes a todo el mundo Ya entregado Hay ahora mismo Una comunidad De la hostia Hostia Yo no pido Que te pregunten Y digas No El Getafe Es el equipo De mis sueños Y desde que era Chiquitito en Parla Decía Yo quiero jugar En Getafe Pero algún niño Claro Además Yo creo que la pregunta Del pollo Que se la tira Es en plan ¿En qué equipo Te gustaría haber jugado? Rollo En los Bulls De Jordan ¿Sabes? No sé En el Muting Claro Era algo así Yo creo que la pregunta Era algo así O en No sé En el Madrid De la séptima Del invento Pero le va a ir A la gran sociedad Y el pavo No lo voy a volver a poner No sé El pavito El pavito volvió En el autobús Llegó al instituto Y dijo No os vais a creer Yo le he hecho Una pregunta mayoral Pensando Que esto Y esa con titular Efectivamente Pin pon Pues eso Eso ha sido El pin pon De De Borja Mayoral Que yo creo que Había que comentarlo Damos Damos muy pocos palos En balones a Guerrón Y había que dar alguno Bueno No ha sido un palo Ha sido nuestra opinión Sí Respetuosa Sincera Claro Lo que nos gustaría Somos Somos duros Pero justos O sea Somos duros Somos duros Pero somos justos Vale Balones a Guerrón Es un canal duro Como Alfredo Pero justo Alfredo duro Vaya ghosting Nos ha hecho hoy Ahora que ya Queda menos gente En el chat Vaya ghosting Bueno a ver Lo que pasa Somos Somos oficialistas Evidentemente Porque tampoco Este canal Está creado Para seguir Con el buen rollo Que se ha generado No para llegar aquí Y decir Estamos rodeados De hijos de put No pues Más huevo Más huevo Enric Hay que salir Pero evidentemente Lo de mayoral Está feo Oye que luego Que venga el Almería Y le clave dos Sí Por cierto Le he fichado En mi buen Deir Has dejado Un buen pastiche ¿No? Sí Sí Le he puesto Panoja La verdad Le he fichado A él y a Umar Shadik Estaba y zorro Porque como se ha lesionado Y a Arzabal Luego Umar Shadik Es un pata palo Y no va a meter Ni medio gol Pero Yo ya tengo El de esto De como Como empieza a jugar Y marque gol Le voy a decir Si es que Si es que Hay que estar Hay que estar Donde hay que Cuando hay que estar Yo tengo Yo tengo un canal De fútbol Yo tengo un canal De fútbol Yo hablo de estas cosas Hasta las semanas Y no se estáis enterando De nada No se ha ven Ni borde Ni sopla Que Mayoral Haga Dice Raya Que Mayoral Haga la presentación En Instagram La semana Que viene Y lo arregla La verdad Raya Que no sé A qué presentación Te refieres O sea Lo he leído Aquí en el chat Y no No sé Muy bien Oye Queda Queda aquí Queda aquí Nuestra gente David Los real Como dicen los chavales Los real Está Hugo Tiro Hugo Tiro Habló mucho Con él Por 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 Instagram Está Itziar Está Lapo Está Rayita Está Cotrico Que también es No sé si Mítrico O Mítica Pero Cotrico Sigue Cotrico Sigue enfrascado En el cabaret Macho Hace poco Estuve en el cabaret Y a las 3 Cuando cerraron Quise ir al silo Y resulta que estaba cerrado O sea Cotrico vive en el pasado La fiesta Albarovic 30 Afición del Jetta Albarovic Coño Albarovic Hemos comentado Antes aquí Un Tweet Albarovic Albarovic es Canibe Será Canibe No sé Joder Hay más de un Álvaro ¿Qué te hace? Sí, sí Albarovic es Pero Albarovic no Albarovic es Canibe Sí, sí Podemos decir Que el ganador Del sorteo No ha aparecido Eso es cierto Pero lo vamos a publicar En Si es que El problema que tenemos Es que tenemos Una cobertura 360 Espectacular Es decir Estamos en Twitch Youtube Google Podcast Ivox Spotify Lo vamos a publicar En Twitter Y que de señales de vida Si en unos días No da señales de vida Había un suplente Había un suplente Que por cierto Aprovecho Dice David Que mire el Whatsapp A ver Han compartido aquí Lo puedo David ¿Lo puedo enseñar? David Comunitima de ayer Del Getafe Club de Fútbol David Dime si lo puedo enseñar Y lo enseño No me responde Bueno, si no te lo enseño Luego a ti en privado Dice que sí El Whatsapp Whatsapp titulado Redes Getafe David Redes Getafe Creo que el admin Del grupo es M.rocha El cual pues Ya sitúa Getafe Junto con el Imperio Carolingio En el centro De Europa Whatsapp Redes Getafe Se manda Esto Claro, pero la ha mandado Él Cabrón David Es cierto No, pero es un pantallero Se lo han enviado A él Ah, vale Pínchalo Pincha la imagen Lo tienes en Twitter ¿No? O te estoy pidiendo mucho ya No, no Esto Yo tengo que decir Para poner un poco En contexto Vamos a mostrar La imagen Que tenía David Con el tema De la realidad virtual Hay mucha gente Que tiene miedo Porque las mafias Pueden utilizar La realidad virtual Pueden utilizar Todo lo que se está Desarrollando Para el mal Yo mientras tanto Gasto horas En hacer muñecos Como si fueran Jugadores del Getafe ¿Vale? Ahí estamos Entonces Estuve un tiempo Diseñando al Hyperman Chocolozano Que lo vamos a mostrar Para la audiencia En el que sale Con su equipación Oficial de Honduras Su pelito así Un poquito a lo afro Muñeco estilo Años 70 80 Ya lo tengo Sale para Grafismo Trabajando para Mostrar A la audiencia Que queda En el canal El Hyperman Del Choco Ya lo tengo Y está En 3 2 1 Esto Esto ¿Cuánto pagarías Por ese muñeco? 112 Pagos Los pagos 112 euros Tiene pinta de ser De coleccionista La figura única En el mundo Con su caja Chocolozano Es que lo pondría aquí Aquí Le pondría Un Un estandarte Por aquí Y ahí estaría Lo que pasa Que también curro aquí Entonces sería raro Ponerle a mi jefe Al Choco ahí Pero bueno Te plantearías Incluso comprar Una vitrina Para tener El muñeco De Choco Sí Sería Sería el primer detalle Técnico Que pondríamos Y también Que está Feo no mencionarlo También pondría El de Slevin Que creo que este También tú hiciste Algo con los Funkos De Bordalás Y tal Sí Sí Yo de aquí Lanzo al departamento De comunicación Del Getafe Que si quiere Que le haga Un muñeco Un Playmobil De tal Un Lego Un Hablamos de Un Un trabajo Yo lo facturo Veremos cuántos ceros Tiene ese trabajo Porque claro Esto lleva su Su composición Y Y lo hacemos Para Pensando en Los Reyes Magos Las fiestas navideñas Que nos vienen David No sé si sigues por aquí Pero apunta Ya sabes Apunta la propuesta Bueno Muy bien Pues oye Mil gracias a todo el mundo Que haya estado Escuchando esto Hasta el final En especial A la gente del chat Que Les da igual Que esté el hormiguero Que empiece Operación Triunfo Que Les da igual Para los agarrón Ya veremos Habremos algún día Una quedada Con Suscriptores Algún día La hacemos Yo creo que Cuando hagamos Cuando hagamos Un directo Desde el cabaret Madrid Sí Pero no veo No veo otra opción No sé quién lo había puesto Hay que hacer un directo Desde las oficinas Del Coliseum Apunta también David Apunta David Desde Desde la gradita Esa que tenéis ahí Que no vais a utilizar Casi nunca Casi nunca Para algún brainstorming Que haya que hacer Allí tal Informal Allí Juntamos A los real Y hacemos un balón De ese garrón Antonio Paco Prociar Talapo Todos Raya Aroa Avisión Del Jeta David Allí todos Chicos Que por cierto David Antes de que Des el cierre final Quiero desear buenas noches A todos Y como dice Raya El sábado Nos veremos En la previa El que quiera Y el viernes Hay concierto de la M Para el que quiera Está invitado Que tocarán La canción De No somos afición Así que Fin de Jeta Muy bien Y a pasar buena semana Un abrazo A todos Chao Buenas noches Che No te podían parar En esa jugada Me piste Tercera Cuarta V Una Yo soy un animal Una bestia Pura dinamita Lo que tiene Guerrón Que de cada topada Siempre anda tu gol Por eso yo les digo A todos con sabor Que todos los arqueros Se cuiden de Guerrón La verdad que se queda En la galera Le tenía guardada Para el último Eso es un penón Que de cada topada